¿Qué tal? Soy César Aldama y les traigo el resumen de fin de semana del Ángel Metropolitano. Los sicarios del narco son la contracara del sicariato mediático. Esa fue la frase con la que John Ackerman, académico conductor de programas en canales públicos y esposo de la secretaria de la Función Pública, se refirió al atentado que sufrió el secretario de Seguridad de la capital. A unos nos parece vergonzoso. Habrá quien no y lo deje pasar, pero lo que no puede pasar desapercibido es la nueva actitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por lo menos ya invitó a este sujeto a conducirse con civilidad y respeto a los derechos de los periodistas. Vaya. Cinco fusiles M82 Barrett, 34 armas largas, un lanzagranadas con cinco camionetas blindadas, chalecos tácticos, 54 bombas Molotov, 96 cargadores, 2.805 cartuchos útiles. Fue el arsenal decomisado por la Fiscalía luego del atentado sufrido por el secretario de Seguridad capitalino Omar García Harfuch. Además, ya hay 19 detenidos, incluido el autor intelectual. Dos cosas se comprobaron, que el cártel Jalisco Nueva Generación se siente atacado y que la policía aquí no está mansita. Escucha esto antes de salir sin precauciones. El 12 de junio, el gobernador de California, Gavin Newsom, había autorizado la reapertura hasta de los bares en el estado. Bien, pues este fin de semana decretó que se vuelven a cerrar por el incremento en los casos de COVID. China ya había contenido la pandemia, pero en las últimas dos semanas han debido confinar nuevamente alrededor de medio millón de personas en los suburbios de Beijing por 300 casos nuevos. Hoy comienza el semáforo naranja, pero no se emocione, cuídese. Y no podemos dejar pasar la marcha del orgullo LGBT 2020, que se tuvo que trasladar a las redes sociales, aunque hubo un contingente de alrededor de 100 personas en Paseo de la Reforma. Todo se trató de generar contenido festivo, de colores, también reflexión y exigencias, pero con mucha energía. Quedó de manifiesto, por cierto, la creatividad de esta comunidad, que va a seguir luchando hasta que la diversidad se normalice. Eso es todo. ¿De qué se va a hablar en próximos días? Bueno, el mensaje por el segundo aniversario del triunfo de López Obrador este miércoles. También saber si condenan o no a los 19 detenidos por el atentado a Omar García y las reacciones del cárter Jalisco Nueva Generación. En la capital, la entrada del semáforo naranja con cerca de 4.000 casos activos. ¿Quieren más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana.